¿Cómo te ha ido con el tiempo en comer? Vas en 15 minutos, 11 minutos, tranquilo, de a poco, no te angusties, es normal que te cueste. Si te sorprendes comiendo apurado, no hay problema. La técnica, pones el cubierto en la mesa, tomas uno o dos sorbos de agua, respiras profundo, saborea tu comida, disfruta los olores, los sabores y las texturas. Comer lento es un oasis, aprovecha el momento de compartir con tu familia. Comer lento es un hábito básico, un hábito que te asegura el éxito en este programa. Nos vemos mañana.